Eh, pero que pasa compis como están, ya saben lo que ha venido hace escasas horas, que es la Grau Mítica y aunque ya sabéis que yo no soy muy fan de comprar ruletas, de hecho solamente tengo un par de legendarias y la Piskiper Mítica pero bueno, como estamos en las fechas en las que estamos me lo voy a autorregalar porque bueno, yo sé que estas navidades como las últimas de estos años, nadie me va a regalar nada Nos vamos a ir directamente a ver la Grau porque no la he visto en ningún vídeo ni nada o sea, no sé absolutamente ni cómo es ¿Esto qué coño es? Ahora soy break, me he equivocado, joder Esta es la Grau Mítica Bueno, vamos a ver esto, aunque está ya hasta la peña de vela, pero bueno, vamos a ver, yo no lo he visto Uy, le voy a dar una calada al cigarrito No, no puedo hacerlo ahora Me tengo que conformar con el papel La verdad que la Nintendo se ve bonita Oh my god Vale Tenemos 17.372 CP que de hecho me los compré porque se suponía que hace unos meses iba a venir la M4 Mítica y me lo compré cuando estaba en los CP dobles, ¿vale? Porque sí, porque soy un youtuber pobre Se ve súper bonita Se ve súper bonita Es más que probable que seguramente tengamos que gastar todos los CP para conseguirla Porque nosotros, ostias La Stradel Q se ve también chula, ¿eh? Tenemos que descargar cosas Bueno, tampoco vamos a ver todo lo que tenemos aquí Directamente vamos a ir a tirar Vamos a cruzar los dedos, yo no suelo tener suerte Creo que Activision ve mis vídeos, ¿vale? Así que esta cuenta está un poco gafada Vamos allá Primer tiro El amuleto está chulo, pero joder Nadie se pica en los amuletos La verdad es que no, se ven, coño Pero está muy chulito Es como una cajita de regalos así, futurista Bola Vamos con la sec... Espérate, espérate Ah, no, que me había padecido ver otra cosa Vamos con la segunda tiradita Vamos Va a tener que tirar todas, tío A mí una trampa Muy bien A medida que lo voy haciendo Como que medio me voy arrepintiendo Es que joder, macho Bueno, yo no soy de comprar ruletas Maldita Navidad Que no me gusta a mí que auto regalo cositas Cochecito O el cuac Vale, bueno Oye, está bonito Además tiene colores azules Que a mí el azul la verdad es que me encanta Es mi color favorito Mierda, no lo he puesto Luego lo ponemos No pasa nada 300 CP Ya empieza a doler la cosa un poco, ¿vale? Aquí, joder Es que en Europa se pasan con los precios Se creen que somos ricos Y somos unos muertos de hambre aquí La mochilita Está bonita Pero no solemos llevar mochilas Tenemos nuestras espaditas Igual la probamos, ¿eh? Ay, Dios mío Ya hemos gastado casi 1000 CP Vamos con la siguiente No estoy poniendo el... A calinkar No estoy poniéndome En ningún sitio en específico O sea, estoy simplemente Dándole al botón y ya está Veo muchos vídeos De otros youtubers Que dicen Oye, ponte aquí a ced Dale a la loco Pa 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 Y luego le das Y funciona Eh... Vamos a probarlo Venga va Vamos 200 CP, tío Bueno, pero no tengo que recargar No quiero recargar El emote ¡Ostras! Original está, ¿eh? Está chulo, tío A ver Bueno, quedan tantas tiradas, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, ya han mis 300 CP Yo creo que no me voy a tener que recargar ¡Ostras! ¡El personaje, tú! ¡El personaje! A falta de tres tiradas Todavía creo ¡Coño! Potrox Usen Angel Esta, esta, esta no la vamos a equipar ¿Cómo no la vamos a equipar? Vamos a probarla Nos quedan Tres tiradas Solo para la mitica, ¿ya? ¿Qué se me está pasando con la 2400 CP? Madre mía ¿Cómo se pasan, tío? ¿Te imaginas que te sale el arma? ¡Buah! ¡Pero eso era el arma que queríamos, tío! ¡Buah! Está bonita la del EQ Tenemos, claro, de las dos legendarias que tengo Una de la del EQ, pero... ¡Ostras! Esta está bonita Quizá la probemos Es un pasote, ¿eh? 3400 CP Si nos tocase el arma O sea, sería una puñetera locura Porque nos quedaría para una ruleta legendaria Casi Creo Pero es que nos va a tocar Nos va a tocar, tío Mira, lo tienen preparado O sea, de verdad Es que, tío No me había fijado exactamente Qué porcentaje tenía Para conseguir la... La mítica Pero vamos 0,0002 Como mucho Y ahora sí Por 5.800 CP No la vamos a subir Ni nada de eso O sea, le vamos a echar un vistazo Por curiosidad Pero es que le den por culo Demasiado ya Tengo Mi segunda mítica ¿Qué pasa? Que si le he dado ya Tíale ¡Ay, Dios mío! Está bonita, tú Está bonita, tú Está súper bonita Ahora hay que mirarla A ver cómo es ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Nos vamos del tirón a probarla! Y bueno Esta es la clasecita Que nos vamos a llevar Otras veces la he probado En la Cloud Me va muy bien Obviamente no es la mítica Lo único malo Foder, mira Echa en puño Duda frontal de Ranger Coño ¡No! La verdad es que le ha quedado horrible Pero bueno Es lo que hay Y con esto nos vamos Y ahora sí Os dejo con el gameplay Compis Para que veáis Qué maravilla La Cloud mítica También os quiero decir Que haremos un vídeo Más adelante Sobre el tema del Pie to win Porque esto A mí me huele A perro muerto También deciros que La partida no termina Del todo bien De hecho acaba bastante mal Así que os reto Que me digáis Abajo en los comentarios Cómo pensáis Que termina esta partida No vayáis a hacer trampa Y miréis el final del vídeo Os aseguro Que nadie lo va a adivinar Estoy convencido Así que compis Sin más No me enrollo Os dejo con la partidita Y sobre todo Recordad Que esto es un juego Así que Disfrutéis Ser felices ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Be careful A poltergeist Is active A poltergeist A poltergeist ák No me hagas estas cosas Un lagroalcante me de escándalo Va, lo he perdido Rotorchop es para nada No me de escándalo 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 No me de escándalo